Triple salto mortal, lo del banco genético, datos genéticos. Hay una decisión de crear un banco de datos genéticos de personas vinculadas con causas penales para tener una base de datos con la cual se puedan vincular o buscar datos que tengan que ver con gente que cometió delitos sexuales básicamente. Otra discusión ideológica, que estigmatizabas al delincuente con esto. Contame un poco más, Waldo. Es una ley nacional, lo dijo la ministra Burri, estamos totalmente de acuerdo. Mendoza es una de las provincias que lo tiene muy bien aceitado. Yo le pregunto a la gente que está mirando si quieren saber o no quiénes son violadores, quiénes son gente que tiene delitos vinculados a conductas sexuales, y quiénes son gente que son peligrosas. Entonces, no tiene ideología esto. La seguridad de nuestra gente no tiene ideología. Yo siempre digo que los delitos no se fijan ni de qué distrito somos ni de qué partido somos. Así que, totalmente de acuerdo. Nosotros nos está costando en la Ciudad de Buenos Aires volver a reinstalar el tema del reconocimiento facial o el reconocimiento de prófugo por un tema ideológico, donde lo instalamos durante un mes cuando se hizo y detuvimos 1.100 personas con las cámaras, en las estaciones de trenes, en las grandes centros de transbordo. Terminemos con la ideología en temas de seguridad. Además, la ideología en temas de seguridad lleva a que suban los delitos. En la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos de acuerdo discutiendo la baja de edad de imputabilidad. Buen momento para tocarlo con las imágenes que vimos muy fuertes que vos pasaste recién con este muchacho que mostraba. Porque enseguida te estigmatizan y te corren de que vos querés perseguir a los niños. Todo lo contrario. Quiero sacarle a los niños de esa familia que los instruyen en el delito, bajar la edad, pero no solamente bajar la edad. Quitarle la patria potestada a esas familias de estos nenes como el que detuvimos el otro día 73 veces en 3 años. Pero además crear un lugar donde lo podamos reinsertar al chico en valores, donde le podamos poner un baño, donde le podamos poner el tutelaje de la sociedad a través de la justicia, donde pueda estudiar, donde pueda hacerse la cama, donde tenga que levantarse temprano para asearse. Porque todo este caldo de cultivo ideológico, el otro día detuvimos a un chiquito de 13 años en la ciudad de Buenos Aires rompiendo la ventanilla de un auto para robar un auto en el microcentro. Y una diputada legisladora de la ciudad de Unión por la Patria lo firmó y decía suelten al pibe, suelten al guacho. El pibe ese tenía 20 antecedentes, es el que te roba. Y la verdad que a nosotros no nos causa gracia detener a un pibito de 13 años, pero ese pibito de 13 años es un delincuente que está rompiendo autos y que el día de mañana termina matando a alguien. Entonces tenemos que discutir esto, tenemos que tener una nueva ley penal juvenil, tenemos que incorporar estas cuestiones de identificar quiénes son los delincuentes que muchas veces, muchas veces, por historia, por coyuntura, por años de desidia, son los padres de estos chicos. Un chico como este, de 13 años que detuvimos, familia delincuente, padre preso, el padre no llega a los 30 años y ya tiene hijos en la calle, a los que vos los llevas a un juzgado de menores hoy, los llevas a un instituto de menores, al Inchausti, y antes de los 16 años el padre lo viene a buscar y al otro día lo saca a robar de vuelta. Total. Sí, Gustavo. El tema es la provincia de Buenos Aires, porque toda la capital está rodeada, salvo una parte, tiene el río, después provincia de Buenos Aires. ¿Cómo interactúan o cómo... ¿Tenés diálogo con Javier Alonso, por ejemplo? Mirá, tengo poco diálogo, ahora está enojado con él, no me llamó en el último asesinato de un policía en cumplimiento del... José Luis Gómez. Sí, no me llamó, pero venía teniendo un rato con él, yo siempre digo que él no tiene la culpa de tener una conducción política como la de Kicillof, donde nunca se habla de los asesinatos que hay en la provincia de Buenos Aires. Bueno, así que no tengo, a mí me gustaría sentarme a hablar con Kicillof para ver cómo podemos interactuar entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Nosotros de este lado de la General Paz, como decís vos, tenemos 800 lectoras de patentes. La ciudad de Buenos Aires tiene muy bajo nivel de robo de automotores, entre 3 y 4 por día en una urbe que duerme en 3 millones y medio de personas y entran otro tanto, otros 3 millones y medio cada mañana, es bajo. En el cordón sur del conurbano esto se multiplica por 10, tenés entre 25 y 30 robo de autos por día. Bueno, a vos me lo matan para robar la moto. 800 lectoras de patentes. Si vos robás un auto en la ciudad de Buenos Aires, llevarlo a la provincia de Buenos Aires es complicado porque haces una alerta temprana en el 911, las cámaras que leen las patentes lo verifican y los agarramos. Ah, lo robás a dos cuadras de la provincia de Buenos Aires, lo robás en la avenida Perón y cruzas en Crovara, está y es autoparte. Nosotros de este lado tenemos a la policía con dos años de formación, del otro lado nueve meses. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires, cada policía tiene un celular con geolocalización. No existe zona liberada en la ciudad de Buenos Aires, no existe. Yo entro en este momento en el sistema integral de seguridad pública y tengo la posición de cada uno de los 4 o 5 mil policías que tengo en la ciudad de Buenos Aires y tengo trazabilidad del recorrido que tiene. Del otro lado de la provincia de Buenos Aires a veces tienen teléfonos sin 4G, sin Wi-Fi y se enteran lo que está pasando a dos cuadras cuando pasan por el Wi-Fi de la heladería de la vuelta y ya robó hace dos horas e hicieron la denuncia. Entonces tenemos diferencias ideológicas. La ciudad de Buenos Aires hace 17 años con distintos liderazgos que invierte un montón de plata en seguridad. 75% de videovigilada, 15.000 cámaras, liderazgo en Teyser, liderazgo en Virna, chalecos antibalas para todos los policías, no chalecos calientes, del otro lado no. Entonces la ciudad de Buenos Aires hoy tiene un umbral de mejora de la posibilidad de seguridad que está condicionado a lo que pase del otro lado. Porque del otro lado, como decís vos, de la General Paz, que hay un límite físico, perdón, político, pero yo no tengo en la General Paz ni gendarmería, ni prefectura, ni en el Riachuelo no tengo prefectura, ni tengo aduana en la General Paz. Si vos ves el mapa de calor que nosotros vemos todos los días en la policía de la ciudad, que nos sentamos con el secretario de seguridad, con el jefe de policía, con la gobernanza que tenemos, y ves el mapa de calor, el mapa del delito, ¿dónde ocurren los delitos? En el sur. 70% de los delitos en el sur de la provincia de Buenos Aires porque cruzan del otro lado, porque vivimos en un Estado de Derecho, federal, donde se entra y se sale. Entonces, claro que me gustaría sentarme con él y decir, no puede ser que de este lado la policía tenga dos años de formación, del otro lado nueve meses. No puede ser que acá tengamos geolocalizado, del otro lado no. No puede ser que acá tengamos cámara 75% videovigilado, del otro lado no. No puede ser que nosotros querramos acá bajar la edad de imputabilidad, del otro lado no. No puede ser que acá querramos la ley de reiterancia, del otro lado no. Tenemos un enorme conflicto. Para despedirte, en proporción, los menores, ¿cuántos están involucrados en los delitos en la capital federal? Mirá, los menores un 15%, pero reinciden todo el tiempo. Si yo detuve un menor 73 veces en 3 años, una vez cada 15 días. Sin metáfora, ¿eh? Sí. El que pasamos la semana pasada. Sin metáfora, 73 veces detenido. Una vez cada 15 días en 3 años, detenido. O sea, ese robaba todos los días. Porque además sabe, viene instruido de una familia, donde vos sabés, ellos saben, lo veo en carne propia, con el dolor que hablábamos fuera de cámara, de ver a estos chicos que por suerte muchos de ellos son educados en valores, porque la pobreza no es delincuencia, pero muchos otros los educan para salir a robar. A estos chiquitos, yo lo he visto, los detienen, y dicen, me tenés que llamar a mi abogado en 15 minutos y no hago la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos. Chico de 14 años. Impresionante. Gracias, Waldo. Gracias a ustedes. Nos vamos a Gran Bretaña. Cristian Martin, buen día, Nación Señor. ¿Dónde estás?